hola gente youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal de este 2018 esto es un aviso que la pregunta es por qué tardé tanto en hacer este video el problema fue es que porque me quedé había quedado sin internet y la pereza y estaba haciendo la animación también mientras que me quedaban sin internet estaba haciendo la animación entonces para otro día ya les traigo la animación completa así otra cosa es que tengan paciencia porque no es fácil de hacer además de que vamos a hacer una ronda de 5 likes para jugar minecraft así que apoyen a los vídeos y nos vemos hasta la próxima chao